Hay reacciones en Guatemala relacionadas con la acusación que hiciera una dependencia del Departamento de Estado contra cuatro guatemaltecos a quienes vincula con el narcotráfico internacional. Jairon Eduardo Borrallo, las Mibad y Mirza Silvana Hernández de Borrallo, propietario de Bigotón Millonario y la empresa Revoluciones por Minuto Aceleración S.A., han rechazado el señalamiento de narcotraficantes que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos formuló en su contra. Estados Unidos acusó el jueves como narcotraficantes a la guatemalteca Marjorie Dadiana Chacón Rosel, a quien ubicó entre los traficantes de drogas más prolíficos de América Central, y a la empresa guatemalteca Bigotón Millonario. Según la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero, Chacón dirige una organización de narcotráfico y lavado de dinero con operaciones en Honduras y Panamá para suplir a los cárteles mexicanos que involucran a su esposo hondureño, Jorge Fernández Carvajal, y a los esposos guatemaltecos Borrallo, quienes poseen y operan Bigotón Millonario y Revoluciones por Minuto Aceleración S.A., una firma dedicada a vender piezas de recambio para vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!